hola hola cómo están buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidas a este su canal inspirate conmigo hoy como ya se dieron cuenta vamos a limpiar un poquito y a decorar un poquito también pero antes de empezar quería mostrar los productos que voy a estar utilizando el día de hoy solamente voy a utilizar dos pero quería hablarles de ellos un poquitito rápidamente a todas ustedes que son nuevas o que apenas recientemente han llegado al canal porque yo sé que mis suscriptoras ya de hace mucho tiempo pues ya lo saben pero estos productos son naturales yo los compro en línea en una tienda que se llama growth collaborate y muy pronto les voy a hablar de esta compañía otra vez porque yo sé que lo hice hace mucho tiempo y algunas de ustedes me han estado preguntando pero también yo hago mis propios productos naturales como ese que miraron que estaba agarrando y también muy pronto se los voy a traer para todas ustedes que les interese y que quieran hacerlo les voy a tener un vídeo de todos los productos que yo hago y ese es el que voy a estar utilizando el día de hoy y pues bueno como les dije vamos a empezar vamos a hacer una limpieza más o menos ligera no va a ser una una limpieza profunda porque hace un par de días atrás que había limpiado el baño y la velatina así que solamente decidí darle una lavadita extra a la taza porque la verdad que no le viene mal darle una lavadita extra y entonces eso es lo que voy a hacer en este vídeo voy a limpiar en la taza del baño después de la taza del baño voy a limpiar el lavabo también aquí les estaba mostrando que la base del cepillo del baño no tenía ni una gotita de agua no sé quiénes de ustedes miraron el vídeo que les acabo de subir hace como una semana atrás o dos no estoy segura que se tituló a tips de limpiezas que necesitas saber si alguna de ustedes no lo miró y se lo perdió vayan a verlo chicas ahí les di un tip de cómo hacer que tu cepillo no no cuelgue con agua o que tu base no se llene de agua aunque sacudas tu cepillo de todas maneras muchas veces queda con agua la taza y la verdad que da una mala apariencia por lo menos a mí cada vez que iba a lavar el baño y agarraba la base donde estaba el cepillo y tenía agua no me gustaba se miraba medio jackie jackie así que ese tip se los di en ya no lo ya no pasa eso chicas porque descubrí ese tip ya hace tiempo y se los compartí en ese vídeo así que si ustedes quieren verlo vayan ahí también les voy a compartir otros tips de limpieza que de verdad les van a ayudar muchísimo así que este por aquí se los voy a dejar y si no al final del vídeo les va a aparecer para todos ustedes que no lo han visto y también así se dan cuenta estoy utilizando toallitas de papel anteriormente utilizaba unas toallitas con las que yo limpiaba mi cocina cuando ya nos servían las toallas que yo utilizaba en la cocina las guardaba y este y las utilizaba para el baño pero decidí mejor hacer mis propias toallas con servilletas y las preparo con un producto natural y también les quiero traer este ese tip muy pronto junto con los otros productos naturales así que no se vayan a perder este vídeo porque quiero compartir las cosas que a mí me ayudan las cosas que estoy segura que si a mí me ayudan también a ustedes les van a ayudar y no solamente lo que es en la casa pero también con lo que es con nuestra salud pero a productos naturales que nos van a hacer bien a nuestro cuerpo a nuestro organismo y pues bueno ya después de que termine rápidamente con la taza ya aquí lo que voy a hacer es que voy a descombrar lo que es el lavabo y como les decía vamos a decorar muy mínimo ya ustedes saben que yo decoro mínimo acá pero siempre que se note la diferencia a una de las áreas que yo mantengo siempre mínimas en decoración son la cocina y también el baño la cocina porque pues es el área donde yo cocino y necesito que sea despejada y me gusta que se mire bonita pero también que esté despejada solamente me gusta mantener las cosas que son útiles las cosas que son necesarias a la hora de cocinar y también en el baño el baño es una de las áreas que son las áreas más pequeñas en nuestra casa por lo menos mi baño no es tan tan grande yo sé que hay casas donde si los baños son grandísimos pero en la mayoría no la mayoría de los baños son pequeños son reducidos entonces la verdad es que este no deberíamos de sobrecargarlos en decoración y este pues porque porque necesitamos el espacio solamente mantener las cosas que necesitamos con un detallito basta es lo que yo pienso yo siento que lo mínimo y lo más a lo más simple es lo más bonito quería comentarles que estaba lavando aquí esta base esta base es donde pongo los cepillos y donde pongo la pasta de dientes y ya estaba bastante sucia por la parte de adentro así que la dejé remojando con un poquito de vinagre blanco y después la lavé con un cepillito y y ya la estaba aquí enjuagando y secando quedó como nueva chicas tengo un set de estas bases los compré en la tienda de beth bath and beyond y están muy bonitas son muy elegantes tienen cromado en la parte de arriba y es de vidrio entonces los estaba lo estaba lavando ya para para volverlo a reutilizar porque la verdad me gusta mucho y no planeo cambiarla por el momento y después de eso pues ya voy a limpiar lo que es el lavabo las voy a dejar un ratito para que me miren y disfruten limpiar y este después vamos a decorar y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.